¿Ya terminaron las famosas elecciones? No, no han terminado. ¿Por qué? Si ya votamos, sí, ya votamos. Pero ahora viene el recuento y la impugnación y las quejas y que el fraude y que el esto y que el otro. Bueno, a final de cuentas, ¿qué está pasando? ¿Qué irá a pasar? Un análisis completo de las elecciones del 2 de junio porque urgen cambios. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno, la situación de las elecciones del 2 de junio todavía no terminan y aquí el análisis que se va a poner bueno, porque a final de cuentas, mi querida Gladys Pérez, ella es politóloga, ¿cómo calificas todo lo que está pasando en estas elecciones? Bueno, un resultado a nivel federal creo que contundente. En este sentido, hay muchos temas que analizar en los demográficos del voto que han sido también publicados sorprendentes para muchos analistas en el sentido de que se pensaba o se tenía un prejuicio de que realmente las bases que apoyaban a Morena y las que iban a sostener este apoyo con Claudia Sheinbaum eran de un nivel socioeconómico de clase baja. Este mito se rompe, todas las edades, todos los niveles socioeconómicos, incluso estudios de nivel superior, medio, etc. O sea, todas las posibles segmentaciones sociales apoyaron a este proyecto de la continuidad con Sheinbaum. Esa idea de los ignorantes pobres son los que votan. Exactamente, estigmatizar. ¿Y qué vemos que ocurre inmediatamente después de esta contundencia, de este resultado que fue arrollador en todos los sentidos posibles? Una oposición que sigue reacia, que sigue necia, que sigue sin aceptar, quitarse el velo de los ojos y decir algo, y para mi juicio son muchísimas cosas, hemos hecho tan mal que hoy en día tenemos este desastre en las urnas. Fue catastrófico lo que ocurrió. Bueno, es un buen punto, Gladys, Gabriel Torres, de la Universidad de Guadalajara. O sea, de que falta autocrítica, falta autocrítica. Los perdedores se quejan y los ganadores no sé qué rollo. A ver, ¿cómo lo analizas? Si quieres que empecemos por las incongruencias, pues ahí tienes a Xochitl y su marea rosa, que la primera manifestación fue para decir que el INE no se toca. Entonces, ese que dice que respetaba tanto es el que ahora está impugnando. O sea, ella misma está en contra, pero es ridículo. Con una diferencia de votos que es imposible remontar eso. Y ahora va por la impugnación de la elección. Otro tema importante es la desconexión que hay, manifiesta clara, entre la oposición y la mayoría de los electores en México. O sea, parece que la oposición no solamente tuvo durante la campaña, sino ahora en el proceso postelectoral, sigue sin poder leer con claridad lo que pasó y el mensaje de las urnas. El resultado en democracia es contundente, pero pareciera que todavía los protagonistas de esa coalición siguen sin poder hacer un análisis autocrítico, sin poder leer los signos de nuestros tiempos a partir del resultado de las urnas. Por otro lado, podría decirte que los dos hechos históricos, uno muy referido por los jefes de Estado, las agencias de noticias del mundo, es la llegada de la primera mujer a la presidencia de México. Un hecho que no ha ocurrido ni en Canadá ni en Estados Unidos, pero que ocurre en México. Es un tema muy interesante. Digamos, es el primer país de América del Norte gobernado por una mujer, para decirlo de otra manera. Buen punto. Y dos, pues tenemos al mandatario, mandataria ahora para aplicar el lenguaje de género, más votada de la historia de México. Eso sí es importante. Es decir, no porque no lo sea el hecho de que sea una mujer, sino también que sea una mujer y que sea la que más votos en la historia política de México, incluso superando a quien había sido su mentor en la campaña, que es el presidente de la República, lo supera y llega no solamente con una votación la más copiosa de la historia política de México, no reciente, sino de toda la historia de México, sino además con una mayoría aplastante en ambas cámaras. Una mayoría que está por confirmarse que puede llegar incluso a ser no solamente absoluta, sino calificada en alianza con algunos partidos, y un Senado con mayoría absoluta también. Bueno, a ver, güera, el asunto de las elecciones nos tiene que llevar a dónde? Bueno, ya nos llevó a muchos. O sea, ya definitivamente a muchos les llegó la sorpresa, a otros les llegó el desencanto, la desilusión, pero nos lleva a que vamos a tener que enfrentar a un México nuevo, un México en el que, como bien decía Gabriel, es la primera vez que México tiene una mujer, que no sabemos todavía cómo vaya a gobernar, de que va a tener todo el poder que no ha tenido ningún presidente en el transcurso de la historia de México, en elecciones, porque va a tener a modo un Congreso y un Senado. Y con eso ella va a poder hacer lo que quiera, porque todos se lo van a aprobar, ya ni siquiera va a haber oficialidad de partes, ya nada más va a ser derecho de picaporte, va a llegar y dejar sus iniciativas, y yo creo que si hasta ahorita no le han cambiado una coma a las iniciativas del presidente López Obrador, yo creo que con ella mucho menos, tal cual llegan, tal cual las van a aprobar. Vamos a esperar, como muchos, que a México le vaya mejor, que le vaya bien con esta nueva administración que vamos a tener, al menos está dando algunos signos de que va a trabajar bien por México, al menos en lo económico está poniendo bases firmes, para los inversionistas, entonces yo espero que a donde lleguemos sea bien, sea un proyecto que se concrete, que sea mejor que el que está antes de ella, que en cuestión de la inseguridad ella lo mejore, que trate de solucionarlo, que acabemos con el abrazos no balazos, que acabemos con que no hay medicinas, con que no hay para mejorar los hospitales, todo ese tipo de cosas que los mexicanos sí estamos padeciendo, porque muchos mexicanos, a pesar que yo creo que votaron por ella, pero sí lo están padeciendo, que todo eso llegue a un mejor trato, a un mejor futuro, que el que estamos hasta el momento padeciendo. Yo espero que con esta nueva administración, con este nuevo sexenio, que ya se viene en unos meses más, pues los mexicanos tengamos algo, por no arrepentirnos, sino por decir, menos mal, votamos y lo votamos bien, aunque muchos querían otro tipo de resultados, pero esperemos que con este México le vaya mejor. Bueno, el que puso en la mesa el tema del debate, que ahora ya se ha hecho viral y de tendencia, y hasta tendencioso, el tema del fraude, fue precisamente Rubén Ortega, ¿sigues manteniéndote que algo raro pasó por ahí? Sí, yo sigo pensando y sigo manteniendo que esta, primero fue una elección de Estado, o sea, la intervención, la ilegalidad con la que se condujo el presidente de la República, desde el inicio, de estar cada mañanera tratando de incidir en que se eligiera como candidata, dentro de las precandidatas y corcholatas, que él despectivamente les llamó, aunque con mucho cariño, ya desde ahí incidió en quién era la favorita, le levantó la mano, etcétera. Luego no se dejó en ese intento, aunque se contradijo, recordemos su frase que le dijo al presidente Vicente Fox, cállate chachalaca, sin embargo él mismo faltó a su propia premisa, e interviene día con día para sostener y soportar el que llegue a este momento, en donde se habla de una gran votación, yo todavía dudo de que se haya volcado la sociedad en favor de esta candidata, todavía lo dudo, ¿por qué? Porque la marea rosa, la resistencia civil que rebasó a los partidos, partidos que no han sabido ni siquiera cómo comunicarse con el electorado, partidos que quedaron rebasados hasta por sus militantes, partidos que siguen o que dan al menos la impresión de seguir manteniendo esa posición de plurinominales en el Senado, en el Congreso de la Unión, inclusive si lo bajamos a los congresos estatales, ahí los tenemos, las mismas caras, la misma desconfianza que generan el que ellos se hayan puesto, y luego esta resistencia civil, porque no es una sociedad civil organizada, es una resistencia a los, estamos hablando de 800 mil muertos en la pandemia, estamos hablando de 188 mil y rebasan los 500, ya casi estamos llegando a los 189 mil homicidios impunes, con un 99.5% de impunidad, eso es estar reprobado totalmente un Estado en lo que es seguridad, administración y sobre todo procuración de justicia como autoridad bisagra, estamos ante una militarización en donde la milicia se está encargando de aduanas, de migración, de aeropuertos, de puertos, de puertos, etcétera, y todo esto no es el fiel reflejo en la votación de eso que a muchos personajes, a mucha gente de la sociedad no le gusta, yo creo que nosotros como mexicanos aspirábamos a aquellas charlas, aquella campaña de más de 12 años seguidos y si le ponemos los 5 años que gobernó la Ciudad de México en aquel tiempo Distrito Federal Andrés Manuel y que venía de una lucha desde Tabasco en donde hablaba contra la corrupción, contra las triquiñuelas, contra la intervención, pues entonces cuando llega y gobierna hace todo lo contrario a lo que dice y eso a muchos no nos dejó contentos, entonces hay una resistencia. Bueno, vámonos también a analizar el caso del Estado de Jalisco, el caso de los municipios y otra serie de historias que bueno, pues nos tienen así como en la incertidumbre, qué pasó, quién ganó, va a haber o no va a haber, todo eso en cambios, ¿por qué? Porque urgen cambios. ¿Qué pasa con el Estado de Jalisco? ¿Qué pasa con el Estado de Jalisco? Bueno, otro tema que hay que analizar y que urge en cambios es el del Estado de Jalisco, que sigue siendo una polémica, es decir, a ver, traten de explicarme por qué a nivel gubernatura gana MC, pero a nivel de los diputados gana Morena, a nivel de algunos municipios gana Morena, a nivel de otros municipios gana el PRI, PAN y PRD, y a nivel, por ejemplo, del Senado gana Morena, a nivel de diputados federales, pues también está ahí un poco más repartido, aunque MC pierde varios escaños. A ver, Gabriel, ¿por qué MC gana y también pierde al mismo tiempo? Pues porque escribí una columna antes del proceso que se llamaba voto parejo, voto diferenciado, y explicaba los razonamientos que hay detrás de ese tipo de voto. Creo que en el caso de Jalisco ocurrió un voto diferenciado, al menos con el ochenta y tantos por ciento que había de resultados capturados del Instituto de Excusas y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. De excusas. De excusas, pero con esos resultados incompletos que tenemos hasta hoy, y con la tendencia que sí hubo en el PREP, en ningún momento la candidata de Morena en el PREP fue arriba del candidato de Movimiento Ciudadano, eso es una verdad. Es cierto que ha habido todas las irregularidades, ya hablaremos de eso, pero, digamos, la tendencia se ha sostenido, tampoco son veinte puntos, como dijo Pablo, ni dieciséis, ni once, ni nueve. El mejor de los casos van a ser cuatro o cinco, yo no veo cómo rebase eso, y tampoco le hace, digamos, no le da legitimidad a la elección que los candidatos salgan tan pronto a declararse ganadores, con porcentajes que son insostenibles en los hechos, porque lo único que pasa es que quedan como pinocho de mentirosos, y pierden credibilidad de lo que están diciendo, ¿no? No obstante, yo pienso que sí ganó la elección Movimiento Ciudadano Gobernador, y que el fenómeno Lemus, es un fenómeno no reciente, es decir, se había dado en Zapopan, se repitió en Guadalajara, digamos, es un candidato con una popularidad y un arrastre muy peculiar, como lo fue en su momento el alfarismo, yo diría que estamos ahora ante el lemusismo. Sin embargo, aquí no hubo un cheque en blanco, Movimiento Ciudadano pierde todas las diputaciones federales, la mayoría del Congreso, después de haberla ostentado por dos periodos consecutivos, y el Senado, que los mandan a tercer lugar. Hoy escribo una columna sobre eso. Sin embargo, Leonardo, si nosotros revisamos la tendencia nacional, y el desastre que, por ejemplo, ocurrió en Nuevo León, donde se implementó al 100% la estrategia electoral del fosfo-fosfo, y perdió hasta Colosio del Senado en Nuevo León. Y hasta Mariana. Mariana, y pierden, y el MC se va a un segundo lugar gobernando el Estado, pues yo creo que sí es un mérito de Alfaro y de Lemus lo que pasó en Jalisco, es decir, haber mantenido la plaza a pesar de una tendencia de arrastre a nivel nacional, donde, por ejemplo, a Dante le faltó, le falla su apuesta en Nuevo León, incluso perfilaban a Colosio al 2030, y hoy Colosio se está estrenando con la primera derrota, una derrota, híjole, yo creo que costosísima, ¿no? Y que en Jalisco tengan la mayoría de los votos en la elección a la gubernatura, aunque les hubieran quitado el Congreso y la mayoría de los diputados federales y el Senado, pues es, digamos, un tema importante para reflexionar en el contexto de lo que ha pasado a nivel nacional, es decir, donde Morena arrasó prácticamente en todos los estados. Por el otro lado, respecto a lo que está pasando ahorita, a ver, yo creo que el aliado involuntario de las protestas de Morena es el IEPC, sinceramente, o sea, nunca había visto un conteo tan lento, es decir, los resultados del conteo rápido más lentos de la historia, y además nos mandaron a dormir el 2 de junio, como le hizo Ugalde, y por eso se le fue de las manos la elección a Ugalde, nos mandaron a dormir con el 0.9% de las casillas capturadas, yo no estoy criticando, ni estoy, ni por supuesto avalo que hubo un fraude, yo no creo que eso ocurrió en Jalisco, lo digo y lo subrayo, lo que sí creo y que es insostenible, es decir, que estamos frente a la organización electoral más ejemplar de la historia, o una de las más ejemplares, no, a ver, que estén retirando los votos en bolsas negras, que tengan las torpezas que están cometiendo, no dice que hay dolo o mala fe, dice que hay incompetencia, que no se prepararon, decir que hubo muchas coaliciones, pues eso ya lo sabían, ¿por qué no se prepararon si el PREP en los últimos cuatro procesos ha sido un programa preliminar de los más exitosos del país? Jalisco tuvo incluso, Leonardo, la urna electrónica, acuérdate de la robotina, implementamos el voto electrónico hace ya seis años en dos distritos y fue un éxito, esos distritos se impugnaron y se validaron en la sala superior del Tribunal Electoral, entonces, en vez de haber avanzado, parece que tuvimos un retroceso, ahora, ese retroceso se puede explicar por algunas cosas, alguien me lo dijo en redes, tiene que ver también con los recortes que le han aplicado al Instituto, probablemente, tiene que ver con los embates que han hecho contra el Servicio Profesional Electoral del INE, probablemente, y probablemente también tiene que ver con la displicencia, la confianza y la falta de preparación de las autoridades locales, porque el PREP federal sí está funcionando, de las autoridades locales, para darnos resultados, imagínate que termina un partido de fútbol y el árbitro es incapaz de decir quién ganó, o sea, qué desastre es eso, ya lo vimos con los Carlos Ugalde y es lo que está pasando, no es atribuible a un partido, es atribuible a una autoridad electoral y a mí lo que me parece es que estamos asumiendo una postura acrítica frente a una autoridad que como cualquier autoridad se le puede criticar, ¿por qué no hay que criticar al IEPC? Claro. O sea, si son una autoridad, si ejercen recursos públicos y tenían una tarea que era darle certeza a la elección, bueno, hoy eso es la certeza, lo que no tiene el proceso en Jalisco. Bueno, ¿cómo están? Bueno, lo vivimos aquí el domingo, cuando estamos en las elecciones, pues está, ¿y ahora qué decimos si no hay resultados? Sí, y todavía estamos en eso, porque a estas horas del programa que nos están viendo, están terminándose de recabar todos los computadores, todos de las actas, que ese sí ya es el resultado oficial, no el del PREP ni el del conteo rápido, este sí es el resultado oficial, que sí se va a poder impugnar, pero se terminaría prácticamente hasta mañana domingo, que es cuando ya dan a conocer los resultados de la elección a gobernador, ahorita están con la de los distritos y con las de las presidencias municipales, entonces no sabemos todavía hasta que se haga oficial en el pleno del Instituto Electoral, cómo quedaron los números, exactamente los porcentajes de uno y otro, cuántos municipios efectivamente se ganaron, cuántos se perdieron, y el porcentaje que hubo entre los candidatos a gobernador, que se pudo, como dice Gabriel, se pudo reducir ya, podemos hablar hasta de un 3%, de cómo se venía manejando desde el domingo, que fue el día de la votación, entonces vamos a esperar que estos resultados, sí los terminen, porque está el plazo hasta las 6 de la tarde de hoy sábado, en que se tienen que terminar, al menos los del distrito y los de los municipios, entonces esperemos que en ese lapso, sí lo puedan hacer, no se vayan a hacer otra vez retardados, que tengan que pedir otro plazo extra, que no se contemple la ley, para poder terminar de contar las actas, de que aquello de que no son muy legibles, de aquello de que ya los representantes de los partidos, sobre todo los de Morena, sigan haciendo escándalos, entonces bueno, esperemos dándole un voto de confianza al Instituto de qué, ¿Instituto de Retardado o qué? Instituto de Excusas. Al Instituto de Excusas y Participación Ciudadana, logren tener los resultados, para que la ciudadanía ahora sí confíe, y pueda decir, ok, estamos, sí, ahora sí, creemos, confiamos en que estos resultados que no están, no son ciertos, y si no, bueno, todos los partidos tienen el derecho al pataleo, y pueden impugnar los resultados, pero ahora sí, ya teniendo los resultados oficiales, no como están en esta semana, de que están impugnando el PREP, digo, por favor, o sea, eso no se puede impugnar, entonces hasta que ya estén, entonces su derecho al pataleo, y que ya impongan lo que quieran para que se vayan a tribunales. No, y además están jugando contra tiburones, y me refiero específicamente a los de Morena, y otros partidos más, que desde, ahora sí, que desde que eran estudiantes, si rompían las elecciones estudiantiles, ya saben de lo que se trata todo esto, lo han hecho toda la vida, tienen 30 años haciéndolo, ¿no? Pues, aquí lo interesante también en el caso de Morena, y lo que ellos alegan en este momento, a través de su candidata de Claudia, es el asunto de la metodología que se utilizó para el maestreo del conteo rápido, ¿cierto? donde se dice que la muestra no fue suficiente, y por lo tanto no es fiable el resultado, y ellos lo están apelando. Yo creo que sí están efectivamente en su derecho de llamarlo así, creo que también es algo alarmante, lo que denuncian de más de un millón de boletas, que dicen que no están, y que esto, pues, obviamente es caótico, es un señalamiento sumamente fuerte, al cual ya veremos el desenlace, ya veremos realmente qué de esto, ya con los conteos, se da o no, y yo sí quisiera enfocarme también un poco en el mensaje de Movimiento Ciudadano, un poco escuchando lo que el día de ayer se proclamó Claudia Sheinbaum, a nivel federal, diciendo, transparenten, abran, ¿no? Es un derecho, nosotros lo pedimos en el 2006, háganlo, abran todas, no el 60, abran todo, y creo que esa línea de comunicación podría también un poco aclarar en este momento la convulsión que hay en Jalisco, decir, abran todo, ahí está, si hay manos limpias, hay manos limpias, y que queda así. O sea, cuál es el problema, en última instancia. Rubén, esto ya generó violencia, como la quieras calificar. No, yo la califico de violencia, esa manera en la que los agentes de seguridad tratan a un funcionario, a un joven de esa forma, trabajador público, que saben que es de una institución, eso es un acto violento totalmente. Segundo, los PREP, yo creo que debemos de quitar esa herramienta, no sirvió en ninguna de las dos elecciones, ni en la federal, ni en la estatal, y es lo que está provocando precisamente la desconfianza en la institución. Tanto este general, en donde han salido en las redes, tantos testimonios, quién sabe si sean ciertos, sean falsos, ahora que se cuente, nos daremos cuenta. Pero en el caso de Jalisco, qué raro, ¿no? Lo que alegan, y ellos sostienen a nivel federal, morenistas, los morenistas, vienen y reclaman, en voz del propio Mario Delgado, del presidente Mario Delgado de Morena, a Jalisco. Pero más allá, propicia una violencia extrema, en donde nosotros en Jalisco, estamos tratando de llevar las cosas en paz, que queremos como jaliscienses pacificar un Estado que deje de temer en que le desaparezcan a sus mujeres, a sus jóvenes, a los estudiantes. O sea, yo creo que lo que menos queremos es actos violentos en un ejercicio democrático. Y creo que esto ya nos empieza a dar los perfiles de ambos equipos, por así decirlo, y vemos el por qué la ciudadanía votó de manera útil, diciendo, quiero un contrapeso, un gobernador de un partido, con un congreso, con otro, porque nos enseñaron desde niños, el equilibrio de poderes, algo que a nivel nacional, no se quiere aceptar, no se quiere llevar, y nos quieren llevar o nos están llevando hacia un autoritarismo, hacia un gobierno hegemónico como el de los setentas, en donde el presidente de la República mandaba en el Congreso de la Unión, en el Senado y en la Corte, lo que él mandataba. Entonces, yo creo que Jalisco, para mí, para mi gusto, es un ejemplo, porque ya Nuevo León no lo fue, Jalisco es un ejemplo, y pedirle a Mario Delgado, que a los jaliscienses nos deje resolver lo de Jalisco, o que no mandó a Leonel Cota como coordinador, o que no tienen aquí a un representante de Morena, que no se venga a meter de él de manera directa, y provocando de esta forma, llevando personas vestidas, que parecen más bien personas del crimen organizado, y lo digo así completamente, que parecieran en un momento agentes de seguridad, incluso usando tapabocas, como cubriéndose el rostro. Creo que nos merecemos como jaliscienses el respeto de México, del propio Mario Delgado, si está atrás de esto el presidente de la República, del propio presidente de la República, de Claudia Sheinbaum, y quedó muy claro, ni siquiera los senadores de MC ganaron. ¿Por qué? Porque la gente en Jalisco vota diferente, y está en el antecedente. Recordemos el número de votos que sacó Andrés Manuel, y el número de votos que sacó Enrique Alfaro. Bueno, otro de los temas, desde luego, que también tiene que ver con las elecciones, pues son los presidentes municipales. ¿Ahí qué cambios urgen? Bueno, el escenario también en las presidencias municipales, salvo quizás el caso, o era de Tlaquepaque, que está muy parejo, pues lo demás, ¿cómo lo lees? Fíjate que Tlaquepaque ha sido un referente a nivel nacional, porque ya es la segunda ocasión en lo que está tan cerrada la elección, que a lo mejor se van al voto por voto, y a lo mejor se impugna también, porque puede ser que por una mínima cantidad de votos, pueda ganar la que dice que está en segundo lugar, o la que dice que va en primer lugar. Entonces, va a ser algo muy interesante el tema Tlaquepaque para cuando se terminen de contar las boletas, porque de seguro ninguna de las dos candidatas que van peleando el primer lugar va a quedar conforme. Entonces, obviamente, se va a impugnar. Y de los demás, bueno, llama mucho la atención que al menos la mayoría, porque ahora sí no fue carro completo, de los municipios de la zona metropolitana o del área metropolitana de Guadalajara, no los haya ganado totalmente Movimiento Ciudadano, sino que fueron, digamos, que los suficientes municipios y distritos como para poder ganar la elección a gobernador también. Entonces, ganan hasta ahorita, porque tampoco no tenemos la certeza hasta que se terminen de contar todas las actas que les digo, es hasta hoy sábado, hasta en la tarde. Si efectivamente se gana Guadalajara, que también va a ser por un mínimo porcentaje. Zapopan, pues sí, las cifras no dejan lugar a dudas de que fue totalmente ganador Juan José Franché. Tenemos Tonalá y Tlaquepaque, que ya lo dan por perdido en Movimiento Ciudadano, incluso en una rueda de prensa ya ni siquiera invitaron a los candidatos, porque ya los dan totalmente por perdidos. En Zapotlanejo, que esperaban perder, ganaron con la señora, la vía de don Héctor Álvarez, y son los municipios con los que más o menos hizo fuerte y Tlajomulco, que siempre han dicho que es... La casa. Sí, que es el bastión de Movimiento Ciudadano. La casa siempre gana. Sí, sí, sí. Entonces, creo que con eso nada más es con lo que más o menos se apalancó Movimiento Ciudadano para poder mantener la gubernatura, porque los demás municipios que ha ganado, pues la verdad son municipios pequeños, no son municipios grandes que le pudieran dar una suficiente votación solo como para haber mantenido el triunfo de Lemus, que ya vemos que también está muy reducido. No son los 20 puntos, ¿verdad? No, es una de las cosas que me llamó la atención, porque yo lo entrevistaba ese día y estaba feliz porque eran 20 puntos, y al rato ya eran 9, y al rato ya eran 13, entonces dice uno, bueno, o sea, y las declaraciones... Y las declaraciones... Y las declaraciones, sobre todo que me dijo, no puede impugnar... Eso ayudó más a la incertidumbre, definitivamente. Sí, definitivamente. Entonces, al menos ahora, pues parte de la zona metropolitana, pues la va a seguir controlando Movimiento Ciudadano, y los demás municipios, bueno, pues van a tener que acercarse a negociar con el gobernador, porque la mayoría también son morenistas, hay una buena cantidad de municipios que se pintaron de morena, y que van a tener que negociar con el gobernador y con el Congreso del Estado, porque también el Congreso de Jalisco, pues ya no quedó a modo del gobernador, si es que se mantienen las cifras, van a tener que negociar y van a tener también que ver cómo se reparten los recursos ahora para este nuevo sexenio en Jalisco, porque ya no va a ser lo mismo cuando tienes tú a modo todo el dinero y tienes un Congreso a tu favor, cuando ahora ya no vas a tener el Congreso a tu favor, y la mayoría de los municipios pues van a estar requiriendo recursos, y ahí es donde, ahora sí, en Jalisco, lo próximo que vamos a tener va a ser la palabra negociación para todo. Bueno, y no solamente es eso, sino que si uno lee lo que sucede en estos 125 municipios de Jalisco, la coalición que tiene más municipios en número es la del PAN PRI-PRD, que parecía muerta, pero por lo menos en Jalisco pues tiene varios municipios. Rubén. Sí, es, bueno, fue sorprendente, ¿no? No estaban muertos, andaban de parranda y menos si se unen. PAN PRI-PRD, al menos en algunos municipios que yo veo, sostienen la misma votación, hoy unidos, y hace tres años dispersos, de la que sacaron, tienen un voto duro. El caso de Ocotlán, por ejemplo, le quita Movimiento Ciudadano el ayuntamiento a Morena. El caso de Zapotlanejo, igual, con un personaje como el hermano del Canelo, Gonzalo. El caso de Vallarta, que aunque se dividen, no llegaron de amigos, el verde y Morena, lo gana el verde, de Luis Munguía, se lo quitan a Morena. Luis Munguía es una decisión de MC. Al final, al final de cuentas. O sea, él venía de MC. Sí, por eso no. Al final de cuentas. Y hasta se convirtió en el presidente del verde. Ahí ganó más el candidato que el partido, ¿no? Exacto, él venía de MC, recuerdo. Y luego, si nos vamos un poco más, hace tres años, la barca pierde con Morena y vuelve al PRI. Entonces, el PRI y el PAN juntos no están muertos. Por eso yo creo que deben de hacerse una autocrítica a los partidos de oposición, saber qué ofertar en estos momentos a la sociedad y con ello, junto con lo que se denomina la marea rosa, junto con lo que denominamos la resistencia, porque se ha convertido prácticamente a pequeña, pero es una resistencia que marcó la agenda y que, desde mi punto de vista, incluso está rebasando a la propia Xochitl, porque Xochitl, bueno, no festejó, pero reconoció el triunfo con la llamada a Claudia. Es lo que tienes que hacer en democracia. Claro, sin embargo, cuando empezaron a resultar todas estas inconsistencias en redes, dijo, ah, de aquí soy. No, y la propia sociedad es la que la está llevando. Yo no la veo cómoda en este momento ni con el conteo ni con lo que se ha anunciado para la impugnación, porque aquí ya vamos a entrar en los procesos judiciales y ella prefiere volver al Senado precisamente para blindarse y para poder tener un lugar, una, desde donde estar poniendo los temas desde la más alta tribuna, ¿no?, con quienes la arropen. Y creo que esto es benéfico para el país. al menos, desde siempre fui, luché en contra de quienes hacían la hegemonía dentro del PRI, luché contra, fui regidor de oposición, he luchado en otras instituciones contra las cuestiones verticales y de peso, y creo que los equilibrios es la mejor forma de poder hablar en y de democracia. Yo creo que si somos demócratas en todos los lugares donde vayamos, en todas las situaciones, debemos de establecer nuestro posicionamiento, perdamos o ganamos. Y si siempre somos perdedores, no importa, al final de cuentas nos vamos a ir con la frente en alto sosteniendo que ese fue nuestro posicionamiento. Así que yo sigo insistiendo en que hasta que no se cuenten y por eso creo que el PREP se debe de ir porque hizo equivocarse en el caso que nos interesa a Lemos y también recordemos los primeros momentos del PREP nacional llevaban adelante a Xochitl y luego viene y a Tahuada sobre todo el caso Tahuada viene una caída se pierde el sistema no creo que haya sido Bartlett como el 88 porque no se fue la Lucero pero tampoco las dudas no me restan y luego ya llega y cambia todo entonces creo que esto del PREP que en un momento determinado nos servía para dar confianza a la sociedad y darle tranquilidad creo que hoy debemos de tener la paciencia lo decíamos en el otro programa creo que la tictocización así la llamaron debe de desaparecer y esperar los momentos de un proceso electoral que hoy más que nunca se apega a un procedimiento legislativo que se convirtió en ley y que al final de cuentas no está en ningún ya no se define en el presidente de la república y el secretario de gobernación presidiendo el consejo electoral sino en un INE que da resultados y en un tribunal electoral que califica la elección bueno a final de cuentas que cambios necesitamos a eso vamos bueno el hecho como lo dije en un pulso el hecho que las cosas están bien no significa que están mal es decir si hay cosas malas que hay que corregir dentro de todo este proceso electoral el hecho de que haya una diferencia abismal en puntos a nivel nacional o el hecho de que ya haya ganadores a nivel estatal no significa que las cosas estén bien ¿qué necesitamos de cambios en todo este proceso electoral una reforma electoral en el conteo de votos a ver Gladys mira hay una frase de Gómez Morín que dice que en política no haya ilusos para que no haya desilusionados yo creo que hoy nos toca a todos los que esta elección nos ha tomado por sorpresa de manera estrepitosa incluyendo la comentocracia incluyendo a muchos analistas intelectuales que no prevían este escenario y no solo eso que tomaban incluso muchas encuestas hoy sabemos ultra patito por Dios y lo llamo por su nombre massive caller atribuyendo elementos totalmente carentes de metodología de un criterio racional a decir oye así va la elección va a ganar Xochitl va a ganar Xochitl o sea creo que hoy tenemos que hacernos un planteamiento desde la sociedad desde los medios desde todos lados de decir a ver ¿qué se hizo mal? ¿quién opinó mal? ¿quién atribuyó y se hizo de insumos que obviamente confundieron mucho más a la ciudadanía de lo que hoy vemos cuál es el apabullante resultado entonces creo que por un lado nos toca la tarea de salirnos de este esquema de polarización tratar de entender un poco qué pasó porque también hay que entender que el elector tampoco es un elector ciego y mucho menos desde prejuicios clasistas y discriminatorios de decir ignorantes o tontos yo creo que muchas de las personas que votaron y le dieron este voto masivo a Morena entienden perfectamente que el gobierno de López Obrador no es un gobierno perfecto y tienen sus cuestionamientos y habrá que ver cuáles son pero también habrá que entender cuáles son estas motivaciones de voto que llevaron de manera masiva a la gente a externar esa opinión y a entender y a ponernos en esos zapatos y a ver también la situación y la realidad del país con otros ojos porque yo creo que sí efectivamente tenemos una sociedad muy polarizada pero también yo creo que en este punto la victimización el tema de el repudio de seguirnos confrontando no va a abonar mucho más yo creo que en este momento realmente sociedad civil debe de unirse trabajar y la oposición tiene una tarea impresionante reconstruirse reinventarse generar una propuesta que no pudieron generar en seis años que fuera lo suficientemente poderosa que le hiciera el suficiente sentido a estas personas desilusionadas de la 4T para decir les damos el voto de confianza hubo gente que en vez de eso decidió no salir a votar y entonces estamos viendo los resultados que vemos hay una línea a mí me impresionó muchísimo de verdad cada que yo veía a Xochitl saliendo rodeada de Marco y Alito que sabemos que son personajes impresentables hoy en la política mexicana y Alito además con una playera que decía Alito con letras grandes por si acaso no quedaba clara que la marca tenía que estar ahí oye tantito criterio y sentido común si sabemos que hoy somos negativos para la candidata nos retiramos del plano pero parece que no hay insumos parece que no hay verdaderamente un criterio mayor al de retener el poder y quedar y gestarse ahí incrustados y creo que si seguimos y siguen en esa misma dinámica la oposición va en miras ahora sí que el despeñadero ¿no? desgraciadamente bueno la propia güera creo que fue la primera que puso en el escenario hablando de Jalisco la desaparición de futuro y de hagamos y pues yo creo que ya va siendo hora de que pues pensemos que Kumamoto pues es un gran elemento que pierde todas sí y desgraciadamente una frase que él acuñó cuando andaba de independiente de que vamos a derribar los muros creo que en esta ocasión los muros se le vinieron encima y fueron sus propios muros porque él estaba luchando precisamente contra todo lo que hoy está representando al ser el candidato de una alianza inverosímil para él por todo lo que durante muchos años él estuvo evitando él estuvo peleando él estuvo confrontando de los partidos políticos entonces creo yo que hay un karma y que se le vino encima al menos a Pedro Kumamoto con su partido porque el porcentaje no lo va a lograr que es el del 3% que incluso si tú recordarás antes era el 3.5 para que mantuvieran el registro lo bajaron al 3.0 y ni así futuro va a lograr alcanzar ese porcentaje hagamos creo que hagamos si se va medio a salvar creo yo parece que sí alcanzará el 3.0 para mantenerse todavía como partido político estatal pero futuro la verdad ya no tiene futuro va a ser por una parte lamentable porque bueno era otra opción para algunas personas a lo mejor una minoría pero era una opción también como partido político pero sin embargo sus dirigentes sus líderes políticos no supieron llevarla se dejaron embaucar o escucharon el canto de las sirenas creyeron que realmente iban a ser no quiero utilizar una palabra pero que iban a ser arrasar en Zapopan únicamente porque los de Morena lo pusieron como el candidato y que con eso nada más con la pura el nombre de Morena pues ya iban a ganar todo entonces otro partido que bueno ya no tiene prerrogativas es el PRD pero a nivel nacional es probable que también desaparezca ya como partido entonces serían que aquí a nivel nacional también desaparecería el PRD en caso de que a nivel nacional desaparezca entonces pues tenemos esos escenarios de que los porcentajes ya no les dieron a unos a otros sí vamos a ver también con qué porcentajes terminan los demás partidos sobre todo el PRI que ya tenía un porcentaje muy bajo en cuanto a mantenerse mantener su registro como partido político a ver en qué lugar queda ahora que ya se terminen de hacer los porcentajes porque puede ser por la elección municipal o por la elección a los diputados ¿qué otros cambios necesitamos? a ver el cambio más importante que necesita México es el cambio respecto de la seguridad el principal tarea la principal demanda expectativa de los mexicanos con respecto a la problemática del país reportada en cualquier medición de cualquier encuesta es la seguridad porque si no tenemos seguridad es decir la capacidad de regresar con integridad a nuestras casas pues no hay nada sin seguridad si pedimos el control del país por la inseguridad no puede haber mercado no puede haber inversiones no puede haber empleo no puede haber educación no puede haber nada si no garantizamos que el Estado le dé a los ciudadanos la integridad de caminar con libertad de que no los estén secuestrando desapareciendo asesinando como está ocurriendo y este tema no es nuevo no es que hubiera surgido en esta administración este problema inició desde con Vicente Fox ha venido creciendo continuó con Calderón continuó con Peña y continuó con Andrés Manuel López Obrador yo creo que llegamos a un punto de inflexión muy grande de cobro de plazas de suplantación de la autoridad de que los municipios hoy tienen de director de seguridad pública quien les propone la plaza y una serie de 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 contrasentidos muy grandes que que me parece que hemos llegado a un punto límite a una inflexión en donde este gobierno tendrá que aplicarse a fondo con el tema de la seguridad y antes de terminar el programa yo quiero sí sentar algunos temas importantes poco diferir un poquito con mi amigo Rubén a ver claro que es una elección de estado porque todas las elecciones son del estado son procesos públicos organizados por un ente de estado como lo es el Instituto Nacional Electoral si lo que queremos decir es que es una intervención indebida del gobierno pues hay que decirlo correctamente porque elecciones de estado son todas son procesos públicos organizados por el estado mexicano y que y que el presidente Calderón es el primer presidente que se mete en la política claro que no Fox nomás tenemos la memoria corta Fox lo hacía tenía un programa no la mañanera pero tenía un programa que se llamaba Fox en vivo host contigo donde todos los días se metía en la política primero contra el jefe de gobierno de la ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador y después en la elección y cuando Calderón ganda por el punto 25% de diferencia de la elección presidencial y se fue a tribunales el tribunal determinó que si el presidente había intervenido en la elección pero que no podían cuantificarlo y por lo tanto no se podía anular la elección presidencial con ese con ese criterio que se ha convertido en jurisprudencia pues yo no veo como hoy una elección que no se ganó por punto 25 sino por 30 puntos de diferencia y ponle que con el reconteo digan que no son 30 que son 25 o 20 siguen siendo una diferencia tan grande entre el ganador y el perdedor que yo creo que no hay ninguna posibilidad vuelvo y lo repito ninguna posibilidad de revertir el proceso mediante el cual salieron a votar de forma copiosa muchísimos mexicanos la posibilidad es que pueda haber un recuento que se puedan hacer ajustes numéricos yo creo que es muy necesario y que bueno que la presidenta virtual de acuerdo al resultado preliminar mostró su disposición a la apertura total de las casillas eso debería hacerse en Jalisco por ejemplo y yo creo que eso es muy bien y finalmente frente al PREP a ver Rubén el PREP es necesario estamos en la era de la información y de la inmediatez no podemos esperar hacer una elección esperar cuatro días saber quién ganó porque si nos esperamos todos se declaran ganadores porque son muy irresponsables los candidatos todos se declaran ganadores el PREP se lo legislaron y el conteo rápido también porque en la era de la inmediatez la gente quiere saber y nosotros como contribuyentes que pagamos la organización de la elección tenemos todo el derecho de tener resultados preliminares los resultados son preliminares pero son oficiales los del PREP son oficiales por eso cuando marcan tendencia pues es oficial decir que un candidato va arriba ¿por qué? porque lo muestra una página oficial con resultados que son sacados de las actas de casilla el PREP no es una encuesta el PREP es la captura de las actas de casilla la captura el cómputo de las actas de casilla son preliminares porque no todas las casillas traen por fuera el acta PREP y no se pueden contabilizar al 100% pero eso no quiere decir que el programa de resultados preliminares no sea oficial y los conteos rápidos ahí sí yo tengo mis dudas porque los conteos rápidos son una estadística por eso dan esos rangos ganó entre 40 y 45 no bueno pues no me dices nada pero el PREP sí es un programa que le ha dado certeza a México la única vez que no funcionó fue con Ugalde y ya vimos el desastre que se hizo a nivel presidencial y yo sí creo que el programa de resultados preliminares debe mantenerse y debemos avanzar también hacia el voto electrónico para que los resultados sean muchísimo más rápidos bueno como pueden ver esto va a continuar como pueden ver Urgen Cambios a nuestros invitados muchas gracias al equipo de producción al equipo de información soy Leonardo Schuebel cambio y fuera para quessa i e e i e i i i i ¡Gracias!